Buenos días, soy Victoria Rodríguez de Mesa, soy licenciada en nutrición y bueno, la vida me debó a tener esta condición de vida que es ser celíaca. Durante muchos años estuve llevando el programa de celíaco y en la actualidad estoy en la dirección de salud y estoy en los centros de salud para poder acompañarlos y apoyar a los pacientes celíacos que viven con esta condición de vida. Y tengan todas sus dudas, puedan acercarse a los centros de salud a ser tratados y acompañados con la alimentación desde este lugar, ¿no? Bueno, la importancia de que estos operativos, de estos talleres, de estas charlas permanente no solamente vean aquí en ciudad sino en distritos también para que la gente se saque dudas. Sí, la idea es que se puedan acercar de cualquier parte del departamento a los centros de salud, en los diferentes centros que están ubicados en los distritos o en la ciudad y que puedan, los podamos ayudar y acompañar en este proceso de aprendizaje. Es muy difícil porque la alimentación siempre nos une, nos juntamos justamente a comer muchas veces y bueno, es una cuestión mucho más social y emocional que lo que significa hacer un cambio de alimentación. Y bueno, la idea es poder, desde mi experiencia, poder acompañarlos a los pacientes que se quieran acercar al centro modular o a bien a los centros de salud en los que estemos, cualquiera de mis colegas que podemos ayudarlos para que, bueno, que estén cada vez mejor y que sepan que esto no es un sufrimiento porque por ahí todo el mundo piensa que no es muy difícil dejar de comer pan. Es mucho más fácil de lo que uno piensa y que también es una cuestión social y emocional que estamos dispuestos a acompañar. Sí, buenos días. Mi nombre es Raúl Robledo, soy licenciado en nutrición y pertenezco a la área de nutrición de la Dirección de Desarrollo Social del municipio. Bueno, también trabajo en conjunto para ayudar a los sanrafalinos que padecen, que transitan esta condición de vida y también ayudando. Contanos un poco cómo es el programa que brinda el desarrollo social. Sí, en el caso de la Dirección de Desarrollo Social tiene este programa hace cerca de 20 años, es decir, que es un pionero en la provincia. Presta servicio a cerca de 130 beneficiarios del programa, donde se le presta una asistencia a través de un bolsón de celíacos. A su vez también se hace una asistencia a través de una educación alimentaria, en los casos que lo necesiten. También se trabaja mucho en conjunto con las delegaciones municipales, con los delegados distritales, perdón, como así también con las distintas áreas del municipio, el área de salud, el ciclo desfusneado, etc. Bueno, y a partir de esto, ¿cómo es la respuesta también de los sanrafalinos a esta ayuda y también estos talleres donde se puede aprovechar este bolsón? Sí, es permanente las consultas que tenemos en el área. Nosotros también colaboramos, en caso de estos talleres, con nuestros productos. A continuación, mi compañera, la licenciada Vanessa Soria, también les va a ir indicando los requisitos para formar parte del programa. Gracias. Presentación. Mi nombre es Natalia López, soy licenciada en Nutrición de la Dirección de Salud de la Municipalidad. Bueno, Natalia, contanos qué actividades se están llevando a cabo en esta jornada en el Centro Modular. Bueno, se conmemora lo que es el Día Internacional del Celiaco, de la Enfermedad Celiaca, que es el 5 de mayo. Y hoy día lo que hemos hecho es armar un taller donde vamos a dar una charla acerca, bueno, de los principios acerca de la enfermedad, cómo es la patología, el diagnóstico, tratamiento. Y bueno, también van a estar los chicos de Desarrollo Social. También ha venido una chef de la finca Paru, que nos va a enseñar cómo tienen que ser las preparaciones aptas para celíacos. Van a haber sorteos también de alimentos aptos para celíacos, Sintac. Y bueno, la idea es hablar acerca de esta enfermedad, que hoy en día es como más común. Y bueno, y dar todos los consejos, las recomendaciones necesarias en cuanto a la manipulación de alimentos, cómo evitar lo que es la contaminación cruzada. Y bueno, y que se puedan acercar todos aquellos que tengan esos síntomas, esa sintomatología, puedan acercarse a sus centros de salud más cercanos para poder tener un mejor diagnóstico. Bueno, algunos de los síntomas, por aquellos que estén escuchando, que puedan detectarse y para poder hacer el estudio y ahí obtener el diagnóstico, ¿cuáles serían? Sí, los síntomas más comunes en esta enfermedad sería distensión abdominal, hay muchos que también desarrollan diarrea, dolores de cabeza. Bueno, y eso de acuerdo también a la edad, pues se puede dar tanto en adultos como en niños. Los síntomas también son muy diferentes entre las edades. Y bueno, si tienen esa sintomatología o por ahí tienen un retraso en todo lo que es el crecimiento, sobre todo en los niños, poder consultar con sus pediatras o con sus médicos de cabecera y poder crear ahí, diagnosticar bien la enfermedad. Bueno, mi nombre es Bárbara Zapata, yo soy chef y bueno, tengo mi emprendimiento familiar, Finca Paru, acá en San Rafael, donde hacemos conservas y deshidratados libres del Uten. Y bueno, acá estamos para dar una clase y una charla con las chicas de Nutri para la gente que es celíaca y bueno, necesitas saber más tips para lo que es la cocina celíaca, que es muy fácil y muy nutritiva. Bueno, ¿por dónde va a pasar también esta masterclass que estás a cargo justamente para informarles a los sanrafaelinos estas cuestiones que son esenciales? Bueno, vamos a hacer dos recetas fáciles, tanto dulce como salada. Vamos a hacer uno de los productos estrella que nosotros tenemos que es la salsa de tomate y el orégano que nosotros cultivamos también en la finca. Y bueno, vamos a hacerlo de manera fácil para que, bueno, todos lo puedan hacer en casa y puedan adaptar la receta. Bueno, y a tener en cuenta también que, bueno, la celiaquía también en cuanto a productos en precios también es muy elevado y qué mejor que hacerlo en casa, esa elaboración propia da otro gusto y otro sentido también a la familia. Exacto, sí, se puede hacer con un montón de productos y bueno, hay que animarse a usar productos tanto premezclas como productos naturales, verduras, frutas y todo el mundo lo puede comer, no solamente los celíacos, es muy nutritivo. Bueno, unos tips para aquellos que nos están viendo para tener en cuenta, aquellos que están iniciando entonces en elaboración de productos sin taca. Que se animen, que practiquen y que es un camino de practicar todos los días y puedan darle a su familia algo distinto y rico, pero hacerlo, que es súper fácil y se tienen que animar. Gracias. Gracias a ustedes. No, hombre, pues. Hola, buenos días. Yo soy Vanessa Soria, licenciada en nutrición. El área de trabajo mío es desarrollo social. Bueno, nosotros lo que hacemos, tenemos dos programas de celíacos, uno pertenece al municipio y otro programa pertenece a la provincia. Bueno, yo les voy a contar algunos requisitos que necesitamos para poder ingresar los pacientes al programa. Estos son negativa del ANSES, una constancia médica que indique que la persona es celíaca, el DNI, en caso de ser menor, el DNI de un tutor también y un número de APROS. Bueno, nosotros en nuestra oficina de desarrollo social, lo que hacemos es recibir los papeles que nos envían los pacientes, que nos traen los pacientes y armamos los legajos para poder otorgar los beneficios. Vanessa, bueno, recordar dónde están ubicadas las oficinas de desarrollo social, los horarios de atención para todos aquellos que puedan juntar la documentación que describías, puedan ser parte del programa. Ajá, en la calle Córdoba al 270. ¿Y los horarios de atención? Los horarios de atención son de 7 horas a 13 horas. Bueno, y recordar entonces la importancia de la documentación y sobre todo el diagnóstico. Importante que siempre la persona lleve todos los requisitos que con anterioridad nombré, sí, para poder, y todos juntos, sí, siempre insistimos con mi compañera en que traten de llevar toda la documentación junta. Gracias. No, 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 no.